No entendí bien lo que me dijo mi abuelito, pero me quedé preocupada. Sí, es extraño. ¿Para qué Don Gumer va a querer gasolina, nena? Deberíamos de buscar a su nieto, ma. Pues sí, pero no sabemos dónde vive ese muchacho. Me acordé que dijo que jugaba fútbol en un campollanero. De por aquí cerca. Vamos a buscarlo para decirle lo que le pasa a Don Gumer. ¿En serio que Don Gumer sindo está chocheando grueso? No puedo creer lo que me cuentas, Gertrudis. Pues sí, ayer la verdad es que Ruperto me hizo caer en cuenta que sí está peligroso de que Don Gumer ande ahí con un cuchillo donde están jugando los niños. Conmigo se tropezó la vez pasada, que es que porque unos tipos lo venían siguiendo, pero en la calle no había nadie, yo misma me fijé. Pero él insistía y se fue refunfuñando no sé qué cosas. Ay, yo lo tiré de loco y me fui mal. Ay, Miriam, pero pues él no era así. Pues no. Digo, aunque sí está raro que la otra vez no se acorde lo que nosotras somos las que le lavamos. Y bueno, la verdad es que Rafaelita la otra vez me contó que hasta dejó las llaves ahí pegadas en su puerta. Y casi se incendia su vivienda. Si no es porque nos damos cuenta y todo porque dejó un sartén en la estufa prendida. A mí la verdad ya no me está pareciendo que alguien así viva entre nosotros. Porque una como sea, por ir las criaturas. Ay, pues sí tienes razón. Ay, pero pobre don Gumer, no sos gacha, Miriam. Ay, pobre Gertrudez. Ya acabé todos mis exámenes y mi mamá ya me dio permiso a ir a jugar. Así que vamos a la lleva. Ni lo piensen. No me van a sacar de aquí. Ni con el ejército. Lárguense de aquí. Váyanse. Váyanse todos. No me van a quitar mi hogar. A todos los voy a eliminar. Largo de aquí. Fuera. ¡Fuera! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Lárguense todos! ¡Lárguense! ¡No los quiero ver aquí! ¡Fuera! ¡Lárguense! No me van a sacar nadie. ¡No me van a sacar! ¡No me van a sacar nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, no, no. Don Gumer, sí, no ya se pasó de la raya. Mira que aventar todas esas cosas. Estoy de acuerdo. Este señor ya se volvió bien lunático. Oigan, pero él antes no se comportaba así, la verdad. ¿Y qué vamos a hacer? Nos juntamos para saber qué hacemos con un vecino que se volvió loco. ¡Está mal! ¿Alguien de ustedes conoce a su familia? No, Ruperto, ninguno. Pero esto no puede seguir como está. A ver, a ver, a ver. A lo mejor estamos siendo muy severos con el pobre de Don Gumer, ¿no creen? ¿Pobre? ¡Pobre Gertrudis! Me vas a perdonar, pero yo mañana me voy muy temprano a la alcaldía a hablar con las autoridades. No, sí, esto ya, 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 ya. Es lo mejor. Sí, claro. Ya está. Pues a mí se me hace que la verdad es que no estamos siendo justos con Don Gumer, ¿eh? En vez de hablar mal de él, deberían de juntarse para ayudarlo. A ver, te recuerdo que tienes prohibido acercarte a ese viejo loco. Rafaelita, ¿tú no le conoces a algún familiar? ¿Alguien que te acuerdes, no sé, que te habló de su familia? ¿Alguien? Pues mi abuelito no habla mucho de eso. Sí. ¿No sabía que tenías visitas, abuelito? Es mi nieto Benito. Viene a verme de vez en cuando. Pero ya se va. Sí. Adiós, mi hijo. Y luego te doy otra vuelta. Ya sabes que cuando venga a echarme la cascarita al Campo Llanero. Sí, por favor. Ándale. Bye. Te saludas a todos. Sí, bye. Pero una vez vi a un chavo que lo vino a visitar. Es su nieto. Y debe de tener un hijo, pero no sé dónde. ¿Y ahora qué se trae este viejo loco? ¿Para qué quiere todas esas botellas vacías? Con más razón me voy a la alcaldía. Le digo, agente, ese vecino es un peligro. Estuvo a punto de provocar un incendio. Aventó todos sus trastes al patio donde los niños estaban jugando. Trae pleito con todos. Lo entiendo, señora, pero... Entonces vayan y hagan algo. Estoy aquí en representación de todos mis vecinos que estamos muy preocupados. Lo único que podemos hacer es ir a hablar con él y pedirle que deje de hacer sus cosas. Ah, no. Vayan y traigan lo detenido. Entienda que es un riesgo. Por lo que me cuenta, el señor no ha cometido ningún delito. Por lo cual no podemos proceder en su contra. Si acaso, levantarle una multa administrativa, pero nada más. Vaya ayuda a la de ustedes. Que no van a actuar hasta que ocurra una tragedia. Abuelito, nomás me acerco rapidito y que mi papá no se entiende. Porque estoy preocupada por ti. ¿Cómo estás? Bien, Rafaelita. A mí nadie va a hacerme nada. Tengo mucha sed, abuelito, de estar jugando. ¿Me das un poco de tu refresco? No, no es refresco. Es gasolina. Pero no se lo digas a nadie. Ok. Y ya me voy a meter antes de que alguien nos oiga. Adiós. No entendí bien lo que me dijo mi abuelito, pero me quedé preocupada. Sí, es extraño. ¿Para qué don Gumer va a querer gasolina, nena? Deberíamos de buscar a su nieto, ma. Pues sí, pero no sabemos dónde vive ese muchacho. Me acordé que dijo que jugaba fútbol en un campo llanero. Debe por aquí cerca. Vamos a buscarlo para decirle lo que le pasa a don Gumer. A ver, niña, ustedes no van a hacer nada. No es nuestro problema, ¿eh? Claro que sí lo es, Ruperto. Es nuestro vecino. Es un ser humano y hacemos muy mal en querer hacernos de la vista gorda cuando es evidente que... pues, ¿qué fue lo que le pasa al pobre? ¿Y qué? Le he estado pidiendo a la virgencita que nos ayude con mi abuelito, que su familia aparezca, para que le eche una mano. Porque sí es cierto que mi abuelito, don Gumerino, ya no es el mismo. ¡Ay, nena! Te dejo en la escuela y ya me voy a trabajar corriendo, ¿eh? Sí, ma. ¿Viste que traía un galón? ¿Será gasolina? Ay, no sé, nena. Mira, tendremos que investigar, pero ¿qué tal si el sábado que no trabajo vamos al campo llanero y buscamos al nieto de don Gumer? Sí, ma, yo lo conozco y yo sé quién es. Perfecto. Bueno, corramos a la escuela. Hola, mucho gusto. Yo soy la mamá de Rafaelita. Venimos porque tu abuelito se puso un poco mal. Benito ya me contó lo que le fueron a platicar tus vecinas, papá. Y te hablé para saber cómo estás. ¿Estás bien? Sí, hijo. Estoy bien. No te preocupes. No van a poder conmigo. ¿Cómo que no van a poder contigo, papá? Papá, por favor, no estés peleando con las vecinas. Solo me defiendo, Valentino. No me van a sacar de mi hogar. No me van a sacar, ¿me oyes? No me van a sacar. Papá, nadie te quiere sacar. Quédate tranquilo. Ven para que lo compruebes y hagas un frente conmigo común. Sí, sí, en cuanto pueda paso a verte, papá. Adiós. No pasé a ver a mi abuelo para venir a esperarte y contarte lo que le pasa. Pero, ¿cuándo vamos a ir? No sé, Benito. Tengo mucho trabajo, pero... Pero ahora sí, el siguiente fin de semana vamos a darle una vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Los voy a volar a todos. Abra. Con permiso. Los voy a volar a todos. A este ruco cada día le faltan más tornillos. ¿Qué creen que acabo de ver? Al loquito de la vecindad metiendo bidones de gasolina a su casa. ¿Les decimos? ¿Decirme qué? ¿Por qué tanto misterio? Ay, es que no te vayas a enojar, ¿eh? ¿Qué se traen, eh? ¿Ya sabían algo de esto? Ya ves lo primero que te decimos y lo primero que haces. No estoy enojado, Rafaelita. Pero esto ya me está preocupando. ¿Cómo es que ya sabían de esto? Pues sí, viejo. La verdad es que yo la otra vez lo vi metiéndose con un galón. Y también pensamos que puede ser gasolina. Porque antes yo lo vi con una botella que parecía refresco. Pero mi abuelito me dijo que era gasolina. ¿Y por qué no me habían dicho nada, caray? Pues porque mi abuelito no te cae bien. Además, ya hablamos con su nieto y en cualquier momento va a venir su familia a verlo. Pero la verdad es que sí está raro que esté metiendo gasolina a su casa y tantas botellas de vidrio vacías, ¿no, Cris? ¿Botellas? ¿De qué botellas hablas? Pues de las que Miriam me contó que vio meterlas en su casa en un carrito de supermercado. Másate que lo que ese viejo quiere hacer son bombas molotov. ¡Abra, viejo loco! ¡Ya sabemos lo que quiere hacer! ¡Abra! No les voy a abrir Ya cállense Ni loco les abro No se va a salir con la suya Que nos abra, le digo ¡Abra! De tarugo los dejo entrar Ustedes me quieren sacar y no voy a permitirlo ¡Antes los vuelo! Los voy a volar a todos ¡Abra! ¡Misa, con permiso! ¡Los voy a volar a todos! ¡Los voy a volar a todos! La vecina de su papá Oiga, su hijo me dio su teléfono Para que le llamaran cualquier emergencia Y la verdad es que ahorita su papá está muy mal ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso mi papá? Pues no sé, no entiendo Ya los vecinos fueron a la alcaldía Y está aquí la policía Y su papá no nos quiere abrir Y dice que nos va a volar a todos Por favor, venga, ¿sí? Sí, sí, salgo enseguida para allá Le encargo mucho a mi papá Por favor Gracias Yo te acompaño Vamos, hijo Amor, salgo corriendo a la vecindad de mi papá Una emergencia Vamos, 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 vamos ¡Abra, don Comercingo! No puedes seguir evitando la autoridad De mi casa no me corre nadie Ni usted, ni el ejército Háganle como quiera Así ha estado, señor agente Ya no queda de otra agente, Madero Tiene que meterse antes de que este señor No nos bombarde No puede ser, se están fabricando bombas, no No, no, no No, no, no No, no, no Déjeme, déjeme Vamos a tener que remitir Se damos a su papá Y ya se encuentra tranquilo Gracias, doctor Pero ¿Por qué le sucedió todo esto? Hicimos un primer estudio de su cerebro Y es lógico que estas crisis obedezcan a un padecimiento de demencia señil Oiga Bueno, pero Don Gomero era muy amable, muy tranquilo, muy lindo Todo este cambio fue a raíz de que la casera lo quiso correr porque él no tenía para pagar la renta ¿La casera lo quiso correr? Sí ¿Cómo? Sí, señor Mi abuelito se puso amor mal Tenía muchos problemas porque estaba muy solito Su papá ya no puede seguir viviendo así Es... Lo sé, lo sé, agente Yo me voy a hacer cargo de él Lo voy a llevar a vivir con nosotros Sí Y yo te voy a ayudar a cuidar a mi abuelito Gracias, hijo Muchas gracias Gracias Pase Pásale, abuelito Con cuidado, papá De ahora en adelante aquí vas a vivir No... no conozco aquí Porque hace mucho que no vienes, papá Pero... pero a mí sí me conoces Pues... Pues... No... no mucho Pero... si Benito dice que eres su papá Entonces... Tú debes de ser mi hijo, ¿verdad? Sí, papá Yo soy tu hijo Sí, abuelo No te angusties Poco a poco te irás acordando Pero... Ya estás tomando tus medicamentos para lo que tienes Y aquí con nosotros ya no estarás solo Qué bueno, Benito Porque yo lo único que quiero Es estar acompañado Y que no me saquen de un lugar Llamado hogar Y ya nunca lo estarás Y ya nunca lo estarás Y ya nunca lo estarás Bienvenido, papá ¡Mi amor! ¡Hijos! ¡Vengan! Saluden a mi papá ¡Ven, amor! Papá, ella es mi esposa Y ellos son tus nietos Hola Bienvenido Hola, chiquito Bienvenido a casa, papá No es posible que tengamos en semejante abandono a nuestros adultos mayores Pero algo de lo que más les aqueja es la demencia sinil Nuestros abuelitos necesitan de un químico que simplemente su cerebro dejó de producir Y para eso, la familia tenemos que estar presente El concepto del hogar tiene que englobar un sentido más grande que el de ser solo un techo Un hogar es donde está la gente que nos ama Donde la familia nunca nos deja solos Donde visitamos a nuestros abuelitos Para enterarnos si están bien Si tienen dinero para la renta Y no vayan a trastornarse ante la amenaza De ser sacados de un lugar llamado hogar Y no vayan a trastornarse ante la amenaza Y no vayan a trastornarse ante la amenaza Y no vayan a trastornarse ante la amenaza Y no vayan a trastornarse ante la amenaza